Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de diferenciar entre compraventa de empresas y compraventa de activos es su concepto. La compraventa de empresas es la compraventa de los títulos, de las acciones o participaciones que dan lugar a la tenencia indirecta de una empresa. Si entendemos las distintas definiciones que se han dado sobre empresa, entenderemos que básicamente lo que estamos haciendo es un contrato de carácter patrimonial en el cual vamos a tener una adquisición indirecta de los mismos. Nada que ver con la adquisición de un activo y en su caso de un pasivo que específicamente negociemos con la parte vendedora. El activo viene definido por nuestro plan general contable como aquel bien o aquel derecho susceptible de generar recursos económicos con carácter presente o con carácter futuro. Por lo tanto, en el concepto lo primero que tenemos que tener claro es que en una vamos a adquirir los títulos, mientras que en otra lo que vamos a hacer es adquirir expresamente aquel activo que evidentemente seleccionemos porque interesa a nuestros intereses. ¿Qué puede ser un activo? Un activo puede ser una cartera de clientes, puede ser una unidad productiva como puede ser una fábrica, puede ser una marca, puede ser una instalación, puede ser un derecho contra un tercero. Por lo tanto, en principio, un activo es mucho más interesante que una empresa. La empresa implica la asunción indirecta de todos los activos y de todos los pasivos. Sin embargo, más adelante os explicaré desde el punto de vista del comprador y el vendedor quién está interesado en la compra-venta de una empresa y quién está interesado en la compra-venta de un activo. Para empezar a centrarnos en el carácter legal que tiene la compra-venta de empresa, lo primero que tenemos que tener claro es que la compra-venta de empresa como tal no está legislada en España. Si pensamos que nuestro código de comercio es del año 1885, nos daremos cuenta que en el año 1885 no existían soluciones adecuadas para la compra-venta de empresas y mucho menos con la fenomenología, la casuística y las operaciones financieras que a día de hoy hay detrás. Entonces, al final, ¿qué es lo que tenemos? Básicamente, un principio que inspira nuestra legislación comercial que es el principio de autonomía a la voluntad de las partes, en virtud de la cual comprador y vendedor son libres para fijar dentro de unos límites que son la ley, la moral y el orden público, todos aquellos pactos que tengan y estimen convenientes. Sin embargo, la compra-venta, estemos hablando de compra-venta de activos y de compra-venta o de compra-venta de empresa, lo que tenemos que tener en cuenta es que, en todo caso, tiene carácter consensual. ¿Qué significa que tiene carácter consensual? Que la compra-venta se entiende realizada cuando el comprador y vendedor han llegado a lo que se llama un consenso sobre lo mismo. ¿Qué es el consenso sobre lo mismo? En primer lugar, el objeto de lo que se compra y, en segundo lugar, una determinación más o menos fiable sobre el precio. Digo más o menos fiable porque cualquier método que se establezca, es decir, si fijamos 10 euros o unos baremos para establecer un precio mediante fórmulas aritméticas, ello se entenderá precio. Con lo cual, cuando comprador y vendedor llegan a un acuerdo entre el objeto de lo que se quiere y la contraprestación que se va a realizar con ello, aunque ni el objeto se haya entregado ni, por supuesto, el precio se haya pagado, entenderemos que ahí es cuando nace el contrato de compra-venta. Tenemos que centrar en esta materia que, fundamentalmente, estamos influenciados por los anglosajones. Tenemos, son ellos los que principalmente crean estas operaciones, son ellos los que llevan años luz las operaciones respecto a lo que es el derecho continental, como puede ser en el caso de España y países del sur de Europa. Por eso, la terminología habitual para hablar de compra-venta de empresas o de compra-venta de activos es la anglosajona. Por un lado, tenemos que distinguir entre la share deal, la share deal o compra-venta de empresa, ya que se adquieren las shares, es decir, los títulos, y, por otro lado, entre las asset deal. Las asset deal no dejan de ser sino los assets, son los activos, entiendiendo activos y, en su caso, pasivos expresamente asociados. Cuando se quiere comprar una unidad en funcionamiento, entendiendo portar la empresa, al final lo que nos encontramos son operaciones del tipo share deal, la compra-venta de empresa clásica. Mientras que cuando el comprador está específicamente interesado en una rama de negocio, en un activo fundamental, en un derecho, en una marca o en una patente, tendrá que acudir a la compra-venta de activos, en este caso, al denominado asset deal. Normalmente, la compra-venta de activos también se utiliza la terminología de SPA, debido a la simplificación del término share deal agreement, que tiene para tipificarla. Una de las cosas más importantes que afectan a la compra-venta es el precio. La gente, normalmente, es uno de los elementos principales de discusión. Al margen de elementos de valoración de empresas o al margen de elementos de valoración de pasivos y de los distintos métodos que se vienen utilizando a nivel internacional, tal como son método de descuento de flujo de caja, teoría de selección de inversiones, método de empresa en funcionamiento, análisis objetivos más análisis dinámicos, El precio de la compra-venta, desde el punto de vista jurídico, ha de ser determinado o determinable. El ejemplo que os comenté antes sobre los 10 euros o unas fórmulas aritméticas que, al final, nos puedan precisar que la compra-venta ha sido de 10 euros, es suficiente. ¿Qué se entiende por precio? Precio es la contraprestación. No necesariamente ha de ser dinero. Precio, por ejemplo, puede ser un intercambio, una permuta, de tal manera que transmitamos a un tercero parte de nuestro patrimonio empresarial a cambio de parte de otro patrimonio empresarial. ¿Cuál es la forma de pago del precio? La forma de pago del precio, normalmente, es de pago aplazado. Y os diré por qué más adelante, en función de las garantías. El precio cerrado es muy difícil dejarlo firmado y mucho menos es recomendable fijar un precio mientras se está negociando. Lo ideal es, después de un buen análisis, una revisión, un llamado due diligence, de todas las áreas, fiscal, laboral, financiera y medioambiental, darnos cuenta de aquello en lo que estamos interesados en comprar, como puede ser una empresa, o aquel activo, cuál es realmente su valor para nosotros. El precio es fundamental tanto para comprador como para vendedor. El vendedor, evidentemente, intentará trasladar no sólo el valor actual, sino el valor futuro, por los réditos que va a sacar con la empresa, el potencial comprador. Mientras que el comprador verá que ese precio es barato o caro, en función de cuáles sean sus expectativas de negocio. Si, por ejemplo, el vendedor nos está vendiendo algo por 100, que nosotros consideramos que su valor es 200, para nosotros el precio de 100 es un precio más que adecuado. ¿Qué se suele hacer en este tipo de casos? Dejar el precio a un cierre, dejar fórmulas financieras que puedan determinar el precio en un momento posterior. De tal manera que una vez revisada la empresa, una vez que la empresa está bajo nuestro control, veremos si los números son reales, si estamos sacando aquellos réditos de la empresa que inicialmente la empresa parecía ofrecer, y en todo caso, si no estamos conformes, lo que tendremos que hacer es cláusulas de ajustes al precio. El precio, por lo tanto, como veis, hay que dejarlo determinado, pero no tiene que estar totalmente cerrado en el momento de la compraventa. De hecho, es bastante habitual utilizar las llamadas cláusulas earn out, en virtud de las cuales parte del precio se pagará en el futuro en función de determinadas variables que ocurren en la empresa, tal como puede ser un volumen de facturación, un volumen de ventas, determinados eventos que puedan ocurrir con la empresa. A la hora de decidir si vamos a comprar una empresa o vamos a comprar un activo, la primera cuestión es volver al concepto. Una es la adquisición directa del activo en el que estás interesado, la compraventa de activos, mientras que otra es la adquisición indirecta de todos los activos y pasivos. No estás comprando los activos y pasivos, estás comprando los títulos que indirectamente te dan el control o un porcentaje de control sobre esos activos o pasivos. Esto es muy importante porque cuando vas a reclamar un vicio al vendedor no le puedes decir oiga, es que yo he comprado una empresa que se dedica a la gestión de hoteles y resulta que los hoteles tenían vicios y defectos en la construcción. Porque, ¿qué es lo que realmente has comprado? Lo que realmente has comprado es un título, una acción o una participación. ¿Y qué vicios tienen las acciones o la participación? Si el titular era su propietario y te lo ha transmitido válidamente, evidentemente no puede ocurrir ningún vicio y tú le das la vuelta a un papel en el caso de que esté impreso y no vas a encontrarte ningún vicio en el dorso y menos relativo a la construcción. Entonces, ¿cuál es la única manera de si compramos una empresa poder tener atado al vendedor estableciendo las llamadas representaciones y garantías fruto de la autonomía y la voluntad de la parte en las cuales le diremos al vendedor oiga, usted no solo va a responder de si era el propietario del título que me ha vendido y de si el título no tenía alguna carga oculta, sino que es que además usted va a responder expresamente de esta serie de cuestiones que yo les voy a establecer en el contrato. Usted y yo hemos llegado a un acuerdo en virtud del cual usted sabe que aunque yo compre un título, para mí es esencial que los hoteles, en este caso, que va a gestionar mi empresa estén en perfecto estado. Tengan licencias de construcción, no tengan vicios y defectos como pueda ser la luminosis que haga que se nos caiga un hotel. Esto es fundamental. Debido a la complejidad que tiene la compraventa de una empresa, precisamente porque hay que revisar hasta las entrañas de la misma, la operación preferida por el comprador suele ser la operación de compraventa de activos. ¿Cuál es el problema? Que las partes vendedoras, sin embargo, están interesadas en trasladar las unidades en bloque. Imaginaros qué sería comprar la marca Coca-Cola a una empresa como Coca-Cola. ¿Qué valor quedaría en la empresa? Coca-Cola, evidentemente, intentaría trasladar todo el valor vendiendo todos los activos y pasivos que componen expresamente a Coca-Cola. No puede ser de otra manera lo que le llaman joyas de la corona, los principales activos de una empresa, dejarían sin valor a la misma, por más que luego tuviera edificios, tuviera red de logística, distribución, clientes por cobrar y tesorería en el banco. Realmente, cuando estamos comprando un activo de tanta naturaleza, el vendedor no va a venderlo así por así. Y si lo vende, lo vende con un sobreprecio mucho mayor que el que sería su valor en mercado por separado. ¿Por qué? Porque la empresa que le quedaría no tendría el valor estimado que tendría la empresa con ese activo tan importante. Por lo tanto, como se ve, aunque la operación de compra-venta de activo es mucho más sencilla, porque solo tienes que delimitar cuál es el activo, y en su caso, en el caso de que el activo haya sido adquirido mediante financiación, decir si estás o no interesada en la adquisición de ese pasivo concreto. Imaginaros, compras una fábrica, la fábrica tiene deuda, deuda con la que ha sido adquirida la fábrica. En principio, si nada decimos, compramos el activo y nos llevamos automáticamente su pasivo, en este caso, la deuda de adquisición. Si queremos el activo, como se diría vulgarmente, limpio de polvo y paja, lo que tendremos que hacer es negociar con la parte vendedora para que ese pasivo no sea trasladado. Pero claro, si no nos trasladan el pasivo, eso tendrá una repercusión en el precio. No es lo mismo vender un objeto libre de cargas que un objeto con cargas. Imaginaros una hipoteca que graba, por ejemplo, una unidad productiva de automoción, una fábrica de coches que saca coche tras coche tras coche. No es lo mismo llevárnosla totalmente limpia, totalmente operativa y sin ninguna carga que llevárnoslo tanto con la deuda de adquisición como las garantías. Esto, evidentemente, hace que, como os podéis imaginar, la compra-venta de un activo haya que tener en cuenta a los acreedores, haya que tener en cuenta a los deudores y haya que tener en cuenta los contratos asociados. Porque aquí sí que estamos cambiando de titular. El activo que pertenecía a la empresa A ahora va a pertenecer a la empresa B. Lo que estamos haciendo es una operación de cirugía de tal manera que vamos a extraer un activo de una empresa, vamos a cortar parte de su balance y lo vamos a trasladar automáticamente a parte de otro balance. Ese trasbase tendrá un valor. Ese valor será el precio determinado o fácilmente determinable. Sin embargo, en la compra-venta de empresa no pasa esto. En la compra-venta de empresa lo que nos encontramos es que se sustituye el tenedor, el propietario de las acciones o participaciones por otro. Si una empresa vende a su filial, la titular nos está trasladando en este caso los títulos a nosotros. Otra empresa adquirirá la filial que antes gestionaba y controlaba de manera indirecta otra. Por eso, cuando hablamos de los asset deal, he querido estableceros una serie de handicaps o de banderas rojas que tenéis que tener en cuenta. Si alguna vez se va a traspasar un activo por parte de una empresa, si ese activo tiene deuda, la deuda en primer lugar necesita el consentimiento de aquel al que se le debe y no puede ser de otra manera porque imaginaros un banco que financia una operación concreta y establece unas garantías sobre un bien. Para ese banco que dio una financiación muy concreta para un bien y además para garantizar su recuperación establece una garantía, no se puede encontrar de repente con que ha traspasado de empresa sencillamente por la autonomía de la voluntad de las partes. Evidentemente esto implica no sólo que lo conozca sino que además lo consienta. Por eso es bastante habitual que en los contratos de financiación se establezcan las llamadas cláusulas de cambio de control de tal manera que los bancos son libres de vencer toda la financiación con lo que eso implica que en un momento dado tienes que pagar no sólo el capital sino los intereses y de forma automática y global precisamente para evitar este traspase de financiaciones sin su consentimiento. Por otro lado está el deudor para el deudor no es lo mismo a quién tiene que pagar a una persona u otra no sólo tiene que conocerlo porque los pagos va a tener que hacerlos a otra persona sino que además el acreedor ha de permitírselo. Cuestión más importante es otra serie de activos que no se transmiten sólo por la voluntad de las partes sino que tienen un acto formal. Imaginaros una marca las marcas se inscriben en registros públicos registros que les dotan de eficacia dentro del territorio nacional no es lo mismo una marca española que una marca europea que por supuesto una marca internacional de tal manera que el cambio de titularidad en el registro implica necesariamente el cambio del titular y por lo tanto tendremos que negociarlo. Uno de los principales problemas que nos podemos encontrar en materia de compra de venta de activos suele ser el de los inmuebles. Imaginaros un inmueble como pueda ser la Torre Picasso en Madrid en el cual hay oficinas de explotación por parte de terceros oficinas de explotación que generan rentas derivadas de los alquileres el cambio en este caso de activo de un propietario a otro implica que el arrendador puede elevar hasta un 20% las rentas con lo cual imaginaros cuando estamos hablando de inmuebles y además de un número considerable de inmuebles que en este caso lo que van a hacer es cambiar de arrendatarios los arrendatarios pues imaginaros lo que le puede suponer un incremento un 20% de la renta nada tenemos que decir respecto de las licencias y permisos la licencia y permisos se ha otorgado a una persona muy concreta es como las certificaciones de calidad si han certificado que mi empresa tiene un certificado de calidad una de sus fábricas por un modo de producción si automáticamente lo cambiamos el certificado que acredita la forma de trabajar no vale la segunda empresa habrá que solicitar un segundo los contratos en curso los contratos en curso evidentemente afectan a las partes que lo han firmado y no puede ser de otra manera imaginaros contratos con clientes se vende una cartera de clientes que ocurre que el cliente no tiene nada que decir pues por supuesto que tiene muchas cosas que decir al respecto con lo cual como veréis la operación de compraventa de activos aunque en principio es mucho más sencilla porque solo tenemos que decir cuál es el activo que queremos y en su caso decidir si lo queremos con financiación y cargas o limpio de polvo y paja como os comentaba antes hay que tener una serie de consideraciones como son la transmisión del activo de una empresa a otra y esto implica todos los contratos que recaen sobre el activo imaginaros además las consecuencias que puede tenerse sobre el empleo tales como son comprar una unidad productiva de una empresa en la cual existen una serie de trabajadores vinculados precisamente a esa unidad productiva esto es un cambio de empleador y esto son cuestiones que son explicadas detenidamente en el manual laboral pero claro si la compraventa de activos es más fácil e interesa al comprador ¿en qué fenomenología nos movemos? nos movemos fundamentalmente en que la gente compra empresas y compra empresas en su globalidad porque quiere un modelo de gestión quiere dar un nuevo relanzamiento a la gestión empresarial de un tercero que considera que bajo sus manos puede hacerla mejor claro no es siempre el motivo de una compraventa los motivos de una compraventa pueden ser múltiples tanto para comprador como para vendedor normalmente el comprador se suele decir que habitualmente lo que le interesa es generar mayor valor con la empresa que compró que el precio que pagó con lo cual si él tiene un buen plan de negocio él considera que el precio al que se le ha vendido le va a permitir generar valor incrementando la rentabilidad de aquella gestión que va a realizar porque tiene nuevas ideas en la cabeza va a meter financiación adicional va a expandirlo para el comprador es una buena jugada los motivos por los que se vende son múltiples cambios generacionales problemas entre socios relevos permitir la entrada de terceros socios inversores claro pero al final cuando estamos hablando de comprar o vender está claro que para comprar una empresa lo que tenemos que tener muy muy claro es que la compra de la empresa en todo caso implica tener un porcentaje de control ese porcentaje de control puede ser de dos modos así nos lo dice nuestra legislación bien controlas el capital social o la mayoría de él o bien controlas al organo de administración que es quien lleva el día a día la gestión de los asuntos no reservados a los socios y que tal y como establece nuestra legislación son prácticamente todos los asuntos menos la aprobación de las cuentas anuales por eso este tipo de operaciones implican saber en qué medida vas a tener un porcentaje o no de control el porcentaje de control no sólo lo vamos a tener por la vía directa sino que lo vamos a tener de forma indirecta porque recordaros que en todo caso se puede tener el control indirecto de una sociedad ¿cómo? muy sencillo os dije que las partes pueden pactar todo aquello que no sea contrario a la ley la moral y el orden público de tal manera que pueden establecer distintos porcentajes que den lugar a distintas escalas de poder en la sociedad debido a la complejidad de esta materia hemos decidido seleccionar para la siguiente masterclass otra explicación en la cual veremos gráficamente cómo funcionan las compraventas de empresas cómo funciona la compraventa de activos y entraremos en otra serie de materias como pueden ser las fiscales las laborales y algunas mercantiles que me he podido dejar en el tiptero muchas gracias por su atención